bueno por qué te lo llevas y la señora entonces como cuantas veces llamaron usted el 911 como dos veces y nunca lo repudieron donde se puso de llamarla en el cementerio entonces como que tiempo duraron usted llamando al 911 como 15 minutos como 15 minutos como tú ves eso para que tú tengas que llamar al 911 y nunca vayas muy mal mal está el nombre es tuyo y el nombre es tuyo pana el nombre es tuyo el nombre es tuyo el nombre es tuyo el nombre es tuyo